Música En mi oficina trabaja, una rubia platinada Por tu forma que me mira, de mí está enamorada Muchas veces me ha contado, que ansía salir conmigo Yo acepto, pero el problema, a mí mujer, ¿qué le digo? 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 Y le digo Que hay balance Seguro que desconfía Hay que buscar la mentira Y la rubia está mentira La chica ya que se pasa Mañana le juro Algo me barra con ella Después que me se le llamo ¿Qué le digo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!